Hola a todos, espero que les esté gustando el show, quiero agradecer a la maestra Shala por haber organizado este evento, la verdad es que es un evento muy significativo porque es para finalizar este ciclo, fin de año 2020 y bueno, espero que el próximo año cambie un poquito, les deseo un feliz y próspero año nuevo y también espero que les guste mi participación en el show. Muchas gracias, besos. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!